El chat ahí está. Cuyo, yo creo que Brandon tiene ciertas cualidades similares a las tuyas. Sí, sí, sí. Yo hablé de Brandon también, voy a subir ahí unos clips y lo analizamos aquí, subimos los videos de sus goles. Obviamente los highlights siempre se van a ver mejor, pero es un tipo que tiene proyección y yo creo que si no le gana la presión de lo que va a vivir aquí, que no es lo mismo que jugar en un equipo de Cincinnati, que a lo mejor no tiene tanto esa presión mediática, aquí es una olla, sí, hervidero. La exigencia, pues ya saben ustedes la que es y si no tienes esa mentalidad de manejar bien la presión y de no achicarte en los partidos importantes y de salir y ponerle el pecho también a la gente, es difícil, es difícil. Y si no cualquier jugador destaca en esta plaza y lo hemos visto con jugadores que han pasado por acá con mucho más talento que muchos y no logran adaptarse a esta plaza. No es nada fácil desde la prensa, la afición exigente, porque así lo demanda. Y después la institución, que llegas a un equipo donde está plegado de figuras y todos han ganado cosas. Entonces es complicado. Axe Master, te mando un abrazo. ¿Qué me ayudaba a controlar la presión en un partido grande? Híjole, yo creo que eso lo traes desde chico, ya lo traía, la competencia entre hermanos, nosotros.